Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rodex Norris. Sí, señor, estamos con este librito llamado Ritos Iguales de Terry Pratchett, en la saga de las brujas, el primer libro. Estábamos después de que la pobre Esk estuviese liándola, porque la estaba liando, por toda la ciudad donde le llevó Yaya para ver a una amiga suya, para saber dónde estaba la Universidad Invisible. Bueno, no, porque ella ya lo sabía, pero quería saber si su amiga lo sabía. Así que, después de irse a un bar, convirtió una de las bidones de cerveza en leche, y después lo convirtió en licor de... megabueno de la hostia, y la mujer del tabernero, o sea, la tabernera, pues, eh, quería que la niña se quedase. Y X. Entre tanto, Yaya estaba a dos calles de distancia, y también estaba, según el punto de vista de otras personas, perdida. Ella no lo veía de la misma manera, sabía dónde estaba, aunque el resto de las cosas no. Vaya. Ya se ha mencionado antes que es mucho más difícil rastrear una mente humana que la de un zorro, por poner un ejemplo. La mente humana, que considera que esto es una calumnia, quiere saber por qué. Ahí va. Las mentes animales son sencillas, y por tanto, definidas. Los animales no se dedican a dividir las experiencias en pequeños fragmentos, y a especular sobre los que se han perdido. Para ellos, todo el universo se divide en cosas para A. Copular, B. Comer, C. De las que huir, y D. Piedras. Esto libera a la mente de pensamientos innecesarios, y le proporciona precisión allí donde hace falta. Por ejemplo, un animal corriente nunca intenta caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Por el contrario, el ser humano corriente piensa en toda clase de cosas, todo el día, a toda clase de niveles, con la interrupción de docenas de imposiciones biológicas y momentos críticos. Hay pensamientos a punto de ser formulados, pensamientos privados, pensamientos de verdad, pensamientos sobre pensamientos, y toda una gama de pensamientos inconscientes. Para un telépata, la mente humana es el caos. Es una terminal de ferrocarril, con todos los altavoces funcionando a la vez. Es toda una banda de FM. Y algunas de las emisoras no son legales, sino piratas procedentes de mares prohibidos, que emiten melodías nocturnas con letras marginales. Joder, que bien, que bonito ver la mente humana así, eh. En su intento de localizar a Esk, con la única ayuda de la magia mental, Yaya trataba de localizar una aguja en un pajar. No estaba teniendo el menor éxito, pero las hebras de ideas que captaban en su investigación de un millar de cerebros, pensando a la vez, la convencieron de que, desde luego, el mundo era tan estúpido como siempre había creído ella. Se reunió con Gilta en una esquina. La otra bruja llevaba su escoba. Lo mejor, para llevar a cabo una supervisión aérea. Sigilosa, por supuesto. Los hombres de Oulan aceptaban de buena gana el ungüento larga duración, pero de ninguna manera a mujeres voladoras. Estaba pálida. Ni rastro de ella, dijo Yaya. ¿Has bajado hasta el río? Quizás haya caído. Habría salido al momento. Además, sabe nadar. Creo que la condenada se está escondiendo. ¿Qué hacemos? Yaya le dirigió una mirada dura. Irta, vaya cabras. Me avergüenzo de ti. Me veréis preocupada. Irta la miró atentamente. Pues sí, un poco. Te estás mordiendo los labios. Porque estoy furiosa. Nada más. Siempre vienen gitanos cuando hay mercado. Quizás se la hayan llevado. Yaya estaba dispuesta a creer cualquier cosa sobre la gente de la ciudad, pero conocía bien aquel terreno. Tendría que ser mucho más estúpidos de lo que creo, replicó. Es, tiene el callado. ¿Y de qué le servira? Preguntó Irta a punto de llorar. Me parece que no has entendido nada de lo que te he contado, le reprochó Yaya. Solo tenemos que volver a tu casa y esperar. ¿El qué? Los gritos o las explosiones o las bolas de fuego o lo que sea, respondió vagamente Yaya. No tienes corazón. Oh, serán ellos los que se preocupen. Ve tú delante y pon la tetera al fuego. Irta le dirigió una mirada de asombro, pero montó en su escoba y se elevó lentamente entre las sombras de las chimeneas. Si las escobas fueran coches, aquella sería un 600. O sea, es lento de cojones, ¿no? Y ella la observó alejarse y luego echó a andar por las calles húmedas, siguiéndola. Estaba decidida a no montar en aquel cacharro. Esk se encontraba entre las sábanas grandes, algodonosas y ligeramente húmedas de la cama situada en el desván del artista. Estaba cansada, pero no podía dormir. Para empezar, la cama era gélida. Se preguntó intranquila si se atrevería a calentarla, pero se lo pensó mejor. No le escogía el truco a los hechizos con fuego, sin importar lo cauterosamente que experimentara. O no funcionaban en absoluto, o funcionaban demasiado bien. Los bosques que rodeaban la casa de Yaya empezaban a convertirse en un lugar peligroso, lleno de agujeros dejados por bolas de fuego al desaparecer. Al menos, como decía Yaya, si lo de la magia no salía bien, siempre podría dedicarse a construir letrinas o acabar pozos. O sea, que la bola de fuego creaba tal impacto que hacía un hoyo. Creía que era la sombra del quemado, o sea, que se quedaba ahí la forma de la bola de fuego como que había quemado ese área. Pero no, no, es que ha acabado, o sea, ha ido para adentro de la tierra, la bola. Hostia. Se dio media vuelta y trató de no captar el tenue olor mohoso de la cama. Extendió la mano en la oscuridad hasta dar con el callado y lo acercó a la cabecera de la cama. La señora Javiridor se había puesto un poco pesada con su insistencia de llevarlo abajo, pero Esk se aferró a él con todas sus fuerzas. Era la única cosa del mundo que le pertenecía a ciencia cierta. Eso es verdad, eso y su propia vida, es lo único que es suyo. La superficie pulida, con sus extrañas tallas, le parecía curiosamente reconfortante. Esk se quedó dormida y soñó con brazaletes, con extraños envoltorios y con montañas. Estrellas distantes brillaban sobre las montañas y también había un desierto frío donde raras criaturas reptaban por la arena seca y la miraba con ojos de insecto. Soñó un crujido en la escalera, luego otro. Después se hizo el silencio, ese silencio ahogado producido por alguien que trata de estar lo más quieto posible. La puerta se abrió. Habilidor era una sombra negra que destacaba contra la luz de velas procedentes de la escalera. Y hubo una conversación en susurros antes de que se aventurase, tan sigilosamente como pudo, hacia la cabecera de la cama. El callado se deslizó hacia el suelo cuando su primer instante o cauteroso lo movió, pero consiguió atraparlo al momento y dejó escapar el aliento contenido. Así que apenas tuvo suficiente para gritar cuando el callado se movió en sus manos. Sintió las escamas reptantes, los músculos en movimiento. Esk se incorporó bruscamente justo a tiempo para ver como Habilidor caía rodando por la escalera, sacudiéndose desesperadamente algo invisible que se le enroscaba en los brazos. Otro grito resonó en el piso inferior cuando aterrizó sobre su esposa. El callado se deslizó hacia el suelo y allí se quedó, envuelto en una tenue luz octarina. Esk salió de la cama. Los oídos le retumbaron con una terrible maldición. Asomó la cabeza por la puerta y se encontró frente a frente con la señora Habilidor. ¡Dame ese callado! Esk se puso las manos en la espalda y se aferró a la madera pulida. ¡Ah, no! Perdón, perdón. ¡Dame ese callado! Él se puso la mano en la espalda y... ¡No! Respondió. ¡Es mío! No es cosa para niñas pequeñas, respetó la mujer del posadero. ¡Me pertenece! Dijo Esk. Cerró la puerta con toda tranquilidad. Escuchó durante un momento los murmullos procedentes del piso inferior y trató de pensar que quería... que qué debía hacer. Si transformaba a la pareja en algo, armaría un jaleo y además no estaba muy segura de cómo hacerlo. La verdad era que la magia solo funcionaba cuando no pensaba en ella. Su mente no hacía más que estorbar. Recorrió la habitación y abrió el ventanuco. Los extraños aromas nocturnos de la civilización invadieron el desván. El olor húmedo de las calles, la fragancia de las flores en los jardines, el rastro lejano de una letrina sobrecargada... Fuera, había tejas húmedas. No entiendo. Fuera, había tejas húmedas. No entiendo. O sea, vale. Cuando yo que abridor subía de nuevo por la escalera, sacó el callado al tejado y se arrastró tras él, agarrándose a las tallas que había sobre la ventana. El tejado estaba inclinado y se la arregló para permanecer al menos remotamente herida mientras se deslizaba... o más bien caía. Por las tejas desiguales. Un salto de casi dos metros, hasta un montón de barriles viejos. Una rápida bajada por la madera, resbaladiza, y se encontró corriendo por el patio de la posada. Cuando llegó a las calles envueltas en niebla, pudo oír los gritos de la discusión que tenía lugar en el artista. Habilidor pasó corriendo junto a su esposa y puso la mano sobre el grifo de barril más cercano. Hizo una pausa y lo abrió de golpe. El olor a licor de pera llenó la habitación, afilando como un cuchillo. Cortó el flujo y se relajó. ¿Tenías miedo de que se transformara en algo desagradable? Le preguntó su esposa. Él asintió. Si no hubieras sido tan torpe, empezó la mujer. Te digo que me mordió. Si hubieras estudiado para mago, no tendríamos que preocuparnos para estas cosas. ¿A que no tienes ambición? Esto me hace mucha gracia a la gente que le espeta a los demás que si no hubieran hecho esto, no estarían en la situación en la que están. ¿Tú has hecho algo? O sea, ¿has intentado ser bruja? No, ¿verdad? ¿Entonces qué coño le estás espetando a él sobre algo que no tenía él pensado hacer? O sea, no tiene sentido. Abilidor se agudió la cabeza. Tengo entendido que no basta un callado para ser mago, dijo. Y también que los magos no tienen permitido casarse. Ni siquiera tienen permitido... Se detuvo titubeante. ¿El qué? ¿Qué más no tienen permitido? Follar, amiga. Abilidor se ruborizó. Bueno, ya sabes. Eso. Lo único que sé es que no entiendo de qué hablas, refunfuñó la señora Abilidor. No, supongo que no. De mala gana abandonó la oscuridad del barit y fue tras ella. Empezaba a pensar que la vida de un mago no era tan mala. Los hechos le dieron la razón cuando a la mañana siguiente descubrieron que los diez barriles de licor de pera se habían transformado en algo definitivamente desagradable. Supongo que me hao de gato o algo así. Esk vagó sin rumbo por las calles grises hasta que llegó al pequeño muelle del río de Oulan. Amplias barcazas planas se mecían suavemente contra los malecones. Y en un par de ellas, invitadores jirones de humo brotaban de las estufas. Esk subió con facilidad... Uy, ese me ha salido demasiado afilado. Esk subió con facilidad a la más cercana y utilizó el callado para recuperar el equilibrio sobre la lona impermeable que cubría la mayor parte de su superficie. Captó un olor cálido. Una mezcolanza de lanolina y estiércol. La barcaza llevaba una carga de lana. Es una estupidez quedarse dormido en una barca desconocida. Sin saber junto a qué extraños alcantilados estaba navegando cuando despiertes. Sin saber que los tripulantes suelen iniciar sus viajes muy temprano, cuando apenas ha salido el sol. Sin saber qué nuevos horizontes te saludarán por la mañana. Nosotros lo sabemos. Esk no. La despertó el sonido de alguien que silbaba. Se quedó tumbada, muy quieta, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche anterior, hasta que recordó dónde estaba. Entonces, rodó sobre sí misma con mucho cuidado y levantó la lona un poquito. Así que allí es donde estaba. Pero allí se había movido. Así que esto es navegar. Dijo observando el paso de la orilla lejana. Pues no me parece tan especial. Ni se le ocurrió empezar a preocuparse. Durante sus primeros ocho años de vida, el mundo había sido un lugar particularmente aburrido. Ahora que se ponía interesante, Esk no tenía intención de parecer desagradecida. Un perro que ladraba empezó a acompañar al silbador. Esk se tendió en la lana y buscó hasta dar con la mente del animal para tomarla prestada con toda suavidad. En aquel cerebro ineficaz y desordenado descubrió que había menos cuatro personas en la barcaza. Y otras muchas en las demás que navegaban en fila por el río. Algunas de las personas parecían niños. Dejó marchar al animal y volvió a contemplar el paisaje durante largo rato. La barcaza pasaba ahora entre altos alcantilados anaranjados. Con franjas de roca de tantos colores que parecían como si un dios hambriento hubiera batido un récord de velocidad. Estk trató de esquivar el siguiente pensamiento. Pero el pensamiento insistió y se abrió paso a codazos en su mente. Tarde o temprano tendría que salir. No era que su estómago se estuviera poniendo pesado. Pero su vejiga ya no admitía más demora. Quizás sí. Alguien retiró la lona que le cubría la cabeza y un enorme rostro barbudo la miró desde arriba. Vaya, vaya. Dijo. ¿Qué tenemos aquí? Un palizón, ¿eh? Estk se lo pensó un momento. Sí. Dijo al final. Parecía inútil negarlo. ¿Te importa ayudarme a salir? ¿No tienes miedo de que te tire a los lucios? Dijo la cabeza. Advirtió su mirada perpleja. Peces de agua dulce. Muy grandes. Explicó. Rápidos. Con muchos dientes. Lucios. ¿La idea no la había pasado por la cabeza? No. Respondió con sinceridad. ¿Por qué? ¿Lo vas a hacer? No, claro que no. No tengas miedo. No tengo miedo. Oh. Un brazo... Ah, coño. Ya sé quiénes son estos. Son los mercaderes. Ah, sí. Llegué aquí. No me acuerdo dónde me quedé de este libro. Sé que... Sí, es una... Son unas personas muy específicas. Me encantan estas personas. Un brazo bronceado apareció. Unido a la cabeza por el sistema habitual. Y lo ayudó a salir de su unido de vellones. Esk se hirguió en la cubierta de la barcaza y miró a su alrededor. Es decir, eran más azul que un tonel de galletas. Más azul que un tonel de galletas. ¿What? Y hacía juego con el amplio valle por el que discurría el río. Tan perezoso como un funcionario rellenando impresos. Joder. A sus espaldas, las montañas del carnero seguían haciendo de asideros para las nubes. Pei ya no parecían tan dominantes como siempre. La distancia le había erosionado. ¿Dónde estamos? Dijo olfanteando los nuevos olores del pantano y yunco. En el valle superior del río Ankh. Dijo su aprehensor. ¿Qué te parece? Esk miró el río que se extendía ante ella y detrás de ella. Y era mucho más ancho de cuando pasara por Ouland. No lo sé. Hay muchos ríos. ¿Este barco es tuyo? Es un bote. Le corrigió el hombre. Era más alto que su padre, aunque no tan viejo. Y vestía como un gitano. Muchos dientes se le habían transformado en oro. Pero Esk supuso que no era el momento adecuado para preguntar por qué. Tenía ese tipo de bronceado intenso que tanta gente rica trata desesperadamente de conseguir con vacaciones costosas y trocitos de estaño. Cuando en realidad lo único que hay que hacer para tenerlo es trabajar hasta matarte al aire libre día tras día. Frunció el ceño. No sé quién está hablando. Sí, es mío. Dijo. Ah, no. Sí, es mío. Dijo, decidido a recuperar la iniciativa. Lo que me gustaría saber es qué haces tú aquí. Te has escapado de casa. ¿Eh? ¿Sí? Si fueras un chico, diría que vas en busca de fortuna. ¿Es que las chicas no buscan fortuna? Se supone que deben de buscar un chico con fortuna. Respondió el hombre con una sonrisa de 200 kilates. Joder. Extendió una mano bronceada llena de anillos. Ven a desayunar algo. La verdad es que necesito utilizar su excusado. El hombre se quedó boquiabierto. Esto es una barcaza, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Así que solo tienes el río. Le palmeó la mano. No te preocupes. El pobre está acostumbrado. Yaya estaba en el muelle, tamborilando con la bota sobre la madera. El hombrecillo, que era lo más parecido que existía en Oulan a un encargado de puerto, estaba recibiendo una dosis completa de su mirada y se estremecía a ojos vistas. La expresión de la anciana no era tan amenazadora como un potro de tortura, pero parecía sugerir que el potro de tortura era una posibilidad muy real. Así que marcharon antes del amanecer, dijo. Sí, respondió el hombre. Pero no sé dónde iban. ¿Viste? Si había una niña pequeña a bordo. Más tamborilio con la bota. No, lo siento. Se animó un poco. Eran zunes. Es que no sé si son zones o zunes, porque son dos os juntas. Lo voy a llamar zunes. Eran zunes, dijo. Si la niña está con ellos, no le pasará nada. Dicen que los zunes son de toda confianza. Le gusta la vida de familia. Yaya se volvió hacia Ailta, que estaba agitada como una mariposa histérica y arqueó las cejas. Oh, sí, se apresuró la segura de Ailta. Los zunes tienen una muy buena reputación. Err, titubeó yaya. Bueno, titubeó. Eso no es titubear, ¿no? Pero bueno. Vintoso giró sobre sus talones y echó a andar hacia el centro de la ciudad. El encargado del puerto se inclinó, como si hasta entonces hubiera tenido un perchero dentro de la camisa. Las habitaciones de Ailta estaban encima de las de una herborista y detrás de una curtiduría. Hostia, pues ahí tiene que oler vasto, ¿eh? Porque los curtidores usan una mezcla para curtir el cuero. Porque supongo que es curtir cuero. Que, ojo, ¿eh? Hay que tener un olfato bien entrenado con los años para que de repente eso te venga y no tengas ganas de potar. Y desde ella se divisaba un espléndido panorama de los tejados de Ouland. Le gustaba porque le ofrecía intimidad. Siempre agradecía por mis clientes más selectos que siempre prefieren hacer sus compras especiales en un ambiente tranquilo donde la discreción es el lema. Como decía ella. De ella, cera vieja, examinó la habitación casi sin ocultar su desprecio. Allí había demasiadas borlas, demasiadas cortinas de cuentas, demasiadas cartas astrales y demasiados gatos negros. Y ella no soportaba a los gatos. Un risqueo el aire. ¿Es por la curtidería? Preguntó la acusadora. ¿Incienso? Explicó Hilda. Se enfrentó valentemente con el gesto despectivo de Yoya. Los clientes lo agradecen, dijo. Les da la adecuada perspectiva mental, ya sabes. Pensé que se podía ejercer una profesión perfectamente respetable sin recurrir a trucos de feria, Hilda. Dijo Yaya al tiempo que se sentaba e iniciaba la larga y delicada labor de quitarse las horquillas. En las ciudades es diferente, se defendió la otra bruja. Hay que avanzar con los tiempos. Pues no entiendo por qué. ¿Has puesto la tetera al fuego? Yaya extendió la mano y retiró el paño de terciopelo que cubría la bola de cristal de Hilda. Una esfera de cuarzo tan grande como su cabeza. Joder. Nunca le he cogido el truco a estos malditos cacharros de silicio, dijo. Cuando yo era niña, bastaba con un bote de agua con una gota de tinta dentro. Veamos, ahora escudriñó el cambiante corazón de la bola, tratando de concentrarse su mente en el paradero de Esk. Perdón, quería que ponía Eric, no sé por qué. Los cristales siempre eran cacharros engañosos, y por lo general, al mirarlos, lo único que se veía con claridad del futuro era una fuerte migraña. Yaya no confiaba en ellos, los consideraba demasiado próximos a la magia de magos. Siempre le había parecido que el maldito trasto no le importaba en absoluto absorberle en la mente como si fuera un huevo crudo. —¡Asqueroso cacharro lleno de chispas! —dijo echándole el aliento y secándolo con la manga. Hirta miró por encima de su hombro. —¡No son chispas! ¡Significan algo! —señaló. —¿El qué? —No estoy segura. ¿Me dejas probar? La bola está acostumbrada a mí. Hirta echó a un gato de la otra silla y se inclinó para contemplar las profundidades del cristal. —¡Como quieras! —dijo Yaya. —¡Pero no verás! —¡Espera! ¡Está apareciendo algo! —¡Pues desde aquí solo se ven chispas! —insistió Yaya. —¡Lucecitas plateadas que parecen flotar! —¡Como esos juguetes que son una bola con nieve dentro! ¡Son muy monos! —¡Sí, pero mira más allá de los copos! Yaya miró. Esto fue lo que vio. Sus ojos estaban muy arriba y una amplia extensión de tierra y hacia abajo, azulada por la distancia. A través de ella, un ancho río discurría como una serpiente borracha. Había lucecitas plateadas flotando por doquier, pero solo eran, por seguir con el ejemplo, unos cuantos copos de la gran nevada de luces que se convirtió en una gran espiral perezosa. Como un tornado geriátrico con un ataque de nievitis y descendió formando un túnel hacia el brillante paisaje. Yaya entornó los ojos y divisó algunos puntos en el río. De cuando en cuando, una especie de relámpago brillaba un instante en el suave túnel de motas. Yaya perpadeó y alzó la vista. La habitación parecía muy oscura. —¡Qué clima más raro! —dijo a falta de una frase mejor. Incluso con los ojos cerrados seguía viendo la mota brillantes. —¡No creo que sea el clima! —dijo Gilta. —Me parece que la gente no lo puede ver, pero el cristal lo muestra. Creo que es magia condensada en el aire. —¿Magia del callado? —Sí, es un efecto propio de los callados de los magos. De estilo magia, por decirlo de alguna manera. Yaya se arriesgó a echar otro vistazo al cristal. —¡Haz que a Esk! —dijo con cautela. —¿Sí? —Parece que hay mucha. —¡Sí! No sé qué coño están haciendo los vecinos que están dando muchísimas hostias. Pero yo también las doy, así que tampoco voy a quejarme mucho. Excepto si estoy aquí en... Excepto si estoy grabando. No era la primera vez que Yaya deseaba saber más sobre los magos y su magia. Imaginó a Esk llenándose de magia hasta que le rebosaba de cada poro. Luego empezaría a gotear, lentamente al principio, cayendo a la tierra en pequeñas ráfagas que luego crecían hasta crear una gran descarga de potencialidad oculta. Podría causar daños terribles. —¡Rayos! —dijo. —Nunca me gustó ese callado. —¡Al menos la niña va hacia donde está la universidad! —señaló Gilda. —¡Ellos habrán que hacer! —¡Sólo quizá! —¿A qué distancia crees que está? —¡Unos treinta kilómetros! Esas barcazas van tan lentas como si caminaran. Los zunes no tienen prisa. —¡Bien! Yaya se levantó y adelantó la barbilla desafiante. Cogió el sombrero y el saco con sus pertenencias. —Creo que puedo caminar más despriza que una barcaza —dijo. —El río está lleno de recodos y yo iré en línea recta. —¿Vas a seguirlo, sapi? —se asombró Gilda. —Pero si hay bosques y animales salvajes. —Perfecto. Será agradable volver a la civilización. Esme necesita. El callado la está dominando. Ya lo decía yo, pero nadie me hizo caso. —No —replicó Hirta. Todavía tratando de adivinar que había pretendido decir Yaya con eso de volver a la civilización. —¡No! —replicó Yaya fríamente. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente vamos a ver si Yaya consigue pillar a los de la barca. Aunque creo que no. No recuerdo que los pillase, pero creo que me quedé justamente en el momento en el que se presentan todos los de la barca con Esk. Pero no estoy del todo seguro. Y otra cosa que decir es que lamento mucho el haber tardado tanto porque lo iba a subir el domingo. Pero es que el domingo no tenía nada de ganas de hacer nada. O sea, cero. Me había quedado con... Es que no sé qué me pasa los domingos. Es que estoy sin ganas de hacer nada. Pero bueno. Lo tenéis el lunes. Que si no es el domingo es el lunes. Como siempre. Y nada más, ¿vale? Muchas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Que es lo más importante de todo. Y recordad que sonreiré gratis. Así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.